el dragón se aproxima con un sutil rumor de alas al viento fuerte poderoso proyectivo anuncia la llegada de un tiempo nuevo que nos traerá adelantos sorprendentes la madera es un elemento vivo toda muta y vibra comenzará un periodo de conciencia y mucha esperanza la transformación será por fuera y por dentro y el viejo mundo como lo conocimos será historia tomaremos palco para asistir al gran espectáculo que será ver el amanecer de un nuevo porvenir bienvenidos a otro nuevo capítulo del traficantes de cultura y bienvenidos también al maestro dragón uno de nuestros invitados en este en este nuevo capítulo del podcast y quien nos trae también una amiga de la casa digamos la brujita favorita de los niños del traficantes de cultura a razón de el horóscopo chino 2024 año del dragón de madera en esta conversación ángeles lazo mi querida ángeles bienvenida gracias por aceptar esta conversación gracias siempre un gusto estar en tu programa y hablar irnos directamente a este año de dragón de dragón de madera haciendo memoria de la conversación que tuvimos a principio de año donde teníamos esta esta liebre de aguas calmas como la llamaste alguna vez, aguas calmas, un poco pantanosas, un poco no tantas. Bien pantanosas, bien pantanosas. Respecto de lo frenético que fue este 2023, ¿qué hay de esta liebre que se nos va y de este dragón de madera que llega? Bueno, fíjate que, bueno, en la astrología china, una de las maneras que tenemos de entender los acontecimientos del tiempo es a través del estudio de los ciclos, ¿no? Y fíjate que justamente cuando uno va revisando, el año 39, que era una liebre de tierra, fue justamente entre la liebre y el dragón del año 40 que se declaró la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos encontramos ahora con esta liebre pantanosa, porque mira, las aguas calmas, yo les había dicho, debajo de las aguas calmas puede haber cualquier cosa, ¿no? Siempre les dije, no todo es lo que parece ser, la liebre puede ser bastante engañosa, y además resulta que estas aguas se volvieron francamente peligrosas, ¿no? Fíjate que estas guerras, además que están actualmente, curiosamente son guerras fraticidas, fíjate, porque si tú piensas, Ucrania y Rusia son primos hermanos, y para qué decir Israel y Palestina, o sea, estamos hablando de guerras directamente fraticidas. Y todo esto, la pobre liebre no logró llegar a acuerdos con nadie, porque viste que es la diplomática que logra negociar, en fin. Las negociaciones no han ido a ninguna parte, ha sido realmente como irnos hundiendo en estas aguas calmas que se fueron convirtiendo lentamente en pantano, y estamos con el pantano. Salir de acá, realmente el único que nos puede sacar en buen estado es el dragón. El dragón porque es el único animal mítico del horoscopo chino, que es el único que vuela. Que ahora, bueno, cuando miramos al pasado, nos encontramos con que la Segunda Guerra Mundial realmente aconteció. Sin embargo, podríamos decir que como estamos en una nueva frecuencia, mucho más alta, no necesariamente se va a convertir esto en una guerra mundial. Pero sí está bastante álgido, ¿eh? Quédate decirte. Estamos todavía hasta fines de enero con esta energía muy, muy, muy complicada. Muy complicada. Yo te digo en el micro y en el macro, porque estamos, si lo miramos desde el horóscopo solar, tenemos que Plutón se está pegando unos saltos así, pero brutales. Hemos tenido una época patriarcal de siglos, ¿no? En que siempre estuvo Plutón en signos de tierra. Y ahora está pasando a Acuario. Y este cambio, este gran cambio, surge justamente con la llegada del dragón. El dragón va a llegar la noche del 9 de febrero próximo, 2024. O sea, el 10 de febrero ya estamos en las alas del dragón. Y justamente Plutón pasa a Acuario. Un signo de aire. Era de Acuario. Una nueva conciencia. Un nuevo despertar. Yo creo que como que teníamos que topar fondo, parece, para poder surgir a estos nuevos tiempos. La madera se caracteriza por la resurrección. Porque la madera puede estar, en el invierno son un árbol, ¿no? Pueden ser puros palitos, que después en primavera reverdece, en verano florece, da frutos. Y así sigue este ciclo de vida y muerte, ¿no? Que genera justamente la madera. Entonces tenemos dos años de madera. Tenemos el 24 y 25, que es el dragón y la serpiente, que vienen realmente a cambiar. Pero a cambiar lo que nosotros hemos estado acostumbrados a ver en el mundo. La tecnología se dispara, pero a otro nivel. Se descubren cosas extraordinarias. Mira, yo decía, francamente vamos a estar así, pero como en una novela de ciencia ficción, absolutamente. Pero al mismo tiempo estas tendencias bélicas no se calman. Por lo menos lo que nos queda de liebre sigue siendo súper bélico. En la parte donde figuran las predicciones, nombra usted estos avances tecnológicos que van a pasar gigantados. La inteligencia artificial, esta mirada al espacio, la que da sobre todo, y sobre todo esta intranquilidad. Por una parte, en el otro lado del charco, están como esta inestabilidad de guerras, pero por el lado de Latinoamérica también está alterado los gobiernos que actualmente existen por movimientos sociales. Es que está cambiando todo en, por lo que tú, está cambiando la economía. La economía mundial se está pegando una vuelta, pero bárbara. Las monedas que antes eran fuertes se volverán débiles. Las monedas que eran casi desconocidas se van a volver las principales. De repente vamos a estar haciendo las transas en yen en vez de hacerlas en dólar. China está tomando cada vez más importancia en el plano mundial. Y bueno, la economía se está, como te digo, transformando. Los poderes de los países, por lo que tú, cada vez va a tomar más fuerza esto del BRICS, y los tradicionales G7, etcétera, están bien de capa caída, ¿no? Entonces, como que nos están cambiando todo el panorama mundial. Y esto, en medio de todo este disturbio de las guerras, que al fin y al cabo, también son como estallidos, casi como volcanes clásicos de los años de agua. Porque el agua, que corresponde a las emociones, a los sentimientos, está totalmente enloquecida, te diría yo. O sea, hay una demencia colectiva ciberextraordinaria, que tiene que ver justamente con todo lo dañada que está esta sociedad humana en la que nosotros vivimos. Y que tiene que topar fondo para volver a regenerarse, que justamente es lo que va a hacer el dragón. Empieza la regeneración de una sociedad desde sus bases. Bueno, y esto va a cambiar muchas cosas. Por eso te decía, mira, la economía, la política, la ciencia, todo mirado desde otros puntos de vista. Es extraordinario lo que estamos viviendo. Yo te diría que estamos traspasando como un puente entre la era de Pisces, que muere, y la era de Acuario, que cada vez nace con más esplendor. Y en esos cambios que menciona también, también menciona en sus predicciones el tema climático. El tema climático, la tierra, temblores, lluvias por montón. No, los huracanes, bueno, ahora acaba este huracán espantoso ahora en Apulco. Pero esto va a ser ahora un poco pan de cada día. Tenemos que esperar y tenemos que estar preparados para un par de años por delante, en que los desastres naturales son a diario, por todas partes. O sea, veía también ahora cómo estaba el alza de los ríos en Foz de Iguazú, que no pueden entrar los turistas porque se está desbordando por todas partes. Y en otros lados ya sabemos, incendios, estamos bastante catastróficos. Pero es parte, es parte, es parte del fin de una era y empieza a nacer la siguiente. Es como las plantas, ¿no? Cuando termina de secarse y de morir y enseguida vamos a ver el primer brotecito verde que va a venir con el dragón. Por eso digo, el dragón nos viene a rescatar, es como el ave fénix. Renaceremos de nuestra ceniza. Y hablando del dragón precisamente como ese animal mítico versus el resto de los animales que uno habla de búfalo, el chanchito, animales que vemos en el fondo. El dragón no. Que lo vemos versus el dragón. No, que el dragón es como un ser que sabemos que está pero más no lo vemos. Y quiero conectarlo con el cuento cabalístico que tiene mucho que ver con eso de que sabemos que está pero a la vez es invisible a nuestros ojos. Pero sabemos que está. Con ese cuento, bueno, tú sabes que siempre yo el cuento con que inicio mi libro tiene que ver un poco con la esencia, ¿no? De lo que va a ser el año. Si tú te acuerdas en el de la liebre, yo contaba cómo la liebre se autoentregaba por salvar a la diosa, ¿no? O sea, en el fondo era un tema de vida y muerte. De muerte en el fondo. Este dragón perfecto que es el cuento de esta vez es simplificar, es llegar a la esencia de las cosas. Eso es el mensaje de este cuento cabalístico. Es como sacar todo lo superfluo para que quede la esencia, lo verdadero, lo auténtico. ¿Qué es lo que va a quedar? O sea, ¿qué es lo que nos va a rescatar? Porque, te digo, como humanidad o nosotros evolucionamos o nos extinguimos, así de simple. Y por eso, claro, que también cada vez va a haber más batallas por terminar con los combustibles fósilos de una vez. Cada vez va a subir más el tema de todo la cosa verde y de lo eléctrico, etcétera, ¿no? O sea, pero todo es así, es como... ¡Uf! Un duro renacimiento desde las cenizas. Lo mencionaba, lo mencionaba, ese duro renacimiento de pasar de años de aire luego de agua y de pronto estamos entrando en este elemento de madera. Increíble, la madera. Tú sabes que en los años de madera es cuando se han inventado más cosas a lo largo de la historia. Han sido los años de los grandes inventos. Y bueno, el cambio de paradigma del que hemos hablado varias veces, ¿no? El cambio de paradigma es el cambio de modelo. O sea, para nosotros cuando empezó el 2020 y nos sumergimos todos en la Internet porque no había otra, empezó el cambio desde ahí. O sea, cambio de paradigma total, la educación, la salud, las relaciones humanas, todo, todo, todo por Internet, elemento aire, ¿no? Y ahora ya es algo habitual, es algo normal. Ahora ya es parte de la vida de cualquiera, de los niños, de los viejos, de todo el mundo. Y los años de agua nos están mostrando lo enfermos que estamos como sociedad humana, ¿no? Por eso que ahora necesariamente en los años de madera empezamos como a a reinventarnos. Si esto de resucitar y de reinventarse y de renacer nos afecta en el micro y en el macro, ¿no? Nos afecta a todos, no se salva a nadie aquí. ¿Y estos cambios que mencionas siempre son cambios desde la misma ceniza que venimos arrastrando para algo nuevo y mejor? ¿O no siempre se da así? No siempre, porque ya ves tú que idealmente, idealmente ahora esperando que estamos en una frecuencia más elevada, que estamos, bueno, un poco más evolucionados que hace estos 60 años o más, porque si pensamos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, vemos, pero ¿cómo los seres humanos parece que no aprendemos? Porque si vemos el holocausto, decía, ¡oh, el holocausto! Bueno, y ahora vemos que estamos viendo un holocausto ahí al alcance de los ojos de cualquiera, porque lo que está pasando con la gente en casa, o sea, si no es un holocausto, no sé qué es lo que es, y va más allá de quién le encuentre razón, quién es el bueno, quién es el malo, no, mira, en la guerra, sinceramente, los únicos que ganan son los vendedores de armas, los que ganan, los demás todos pierden, no hay ninguna guerra que alguien pueda decir que la ganó, no, no, todos, todas las vidas perdidas en la guerra hacen que todos seamos perdedores en las guerras, ya te digo, los vendedores de armas sí, eso están, están encantados de la vida, ellos sí ganan, todos los demás pierden, pero, pero no hemos aprendido nada porque seguimos igual, seguimos matándonos, asesinándonos, lo único que hacemos es inventar más armas, más armas y más armas, entonces, yo creo que sinceramente la naturaleza nos va a parar el cargo, a decir, ya, ¿saben qué? Estos niños no aprenden nunca, siguen igual, o sea, si en los Neanderthals nos estábamos agarrando a palos, ahora nos agarramos a bombas atómicas, pero no, pero seguimos igual, o sea, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la evolución? Es algo que te digo, es sorprendente, yo no termino de sorprenderme, pero siempre con la esperanza, al ver que Plutón se mueve a Acuario, renace la esperanza porque uno dice, bueno, aquí algo, algo va a cambiar, de verdad, algo va a cambiar, y lo creo, porque mira, si revisamos los otros dragones más cercanos, tenemos el 2012, el último dragón que vivimos, todos se acordarán que estaba el mundo entero esperando que se acabara el mundo, estaban ahí la gente poco menos rezando en las calles porque se acabaron el mundo, bueno, en realidad, los mayas nunca dijeron que se iba a acabar el mundo, y algunos que habíamos estudiado el tema, tratábamos de explicarlo, pero no, no era fácil, ellos lo que dijeron es que iba a cambiar el tiempo, porque ellos hacían calendarios, ellos eran grandes matemáticos, y se dieron cuenta que el ritmo del tiempo iba a cambiar, a partir del 2012, el tiempo se aceleró, se cuenta de otra forma, la frecuencia Schumann que va midiendo el latido del planeta, está así tanto más rápida de lo que estaba 50, 60 años atrás, se ha acelerado cualquier cantidad, eso nos afecta, y bueno, hay que contar el tiempo de otra forma, eso es lo que los mayas quisieron decir, pero ya ves tú que fue un año bastante notable, el año anterior, el otro dragón fue el 2000, cuando estaban todos que se iban a echar a perder las computadoras, ¿te acuerdas que decían que no, que las computadoras se iban a volver locas, y que iba a... Era un gran apagón, claro, una cosa terrible, estaba todo el mundo esperando ese desastre, que no pasó, tampoco se acabó el mundo, entonces ahora, más que acabarse nada, ni destrozarse nada, ni destruirse nada, siendo la madera el elemento regente, de verdad despierta la esperanza de que esta regeneración de verdad va a suceder, pero va a suceder porque de aquí a fines de enero no para el desastre de todo lo que está pasando, entre lo que pasa a nivel naturaleza como lo que pasa a nivel humano, yo creo que tenemos que hacer como el tope de fondo para hacer boom y surgir hacia arriba, que es un poco lo que yo vi a través de este trabajo con el dragón de madera. Lo menciono respecto del error del ser humano de tropezar frecuentemente con la misma piedra, creo que lo leí una parte que salió respecto de la BBC, respecto de esta nueva era de la información, que cada vez que la información aumenta como el ser humano se ha vuelto más imbécil, no lo dicen tal cual, pero yo solamente parafraseando, pero es algo un poco de eso. Es muy loco, es muy loco, mientras más nos informamos peor, además que hay una psicosis colectiva, ¿qué quieres que te diga? Una de las cosas que los mayas advirtieron fue que iba a crearse una demencia colectiva a partir del 2012 por causa de esta aceleración del tiempo que iba a afectar directamente a las neuronas de los mamíferos, no solo de los humanos, de todos los mamíferos. Imagínate, entonces, claro que estamos siendo afectados, a uno les da la locura de la guerra y a otro tipo de locura, pero yo insisto que la que va a tener la última palabra es la naturaleza, esa es la que nos va a poner en vereda, es decir, a ver chiquillos reconstruyan, porque de repente cuando pasan los desastres naturales todos reaccionamos y ahí nos acordamos que en realidad teníamos vecinos y que no estamos solo en el planeta porque la gente se olvida de los demás con una facilidad enorme, pero en medio de los desastres ahí sí nos acordamos los unos de los otros, entonces creo que de repente la naturaleza nos da así como unas patadas en el trasero así para que nos demos cuenta, para que a ver, a ver, tener la oportunidad de ser mejores como humanidad. Conversamos con Ángeles Lazo, autora de Horóscopo Chino 2024, Año del Dragón de Madera editado por Aguilar y hablar respecto mismo de el horóscopo, alguna vez te lo pregunté, no sé si fue en la anterior o en la anterior conversación respecto de del animal en cuestión, este dragón, ¿con quién de sus colegas, compañeros, va a ser más dadivoso respecto de otros, respecto de los otros? Y sobre todo juntándolo con la madera que siendo elemento tierra que está cercano mucho con muchos de los animales del horóscopo. Claro, claro. Bueno, mira, la astrología china nos informa de algo bien interesante, es que todos los animales estamos divididos en grupos en relación como para qué somos buenos, o más o menos cuál es la misión más o menos que tenemos y ahí agrupan en el primer lote al dragón junto con el ratón y el mono. Estos tres son llamados los iniciadores y son aquellos que inician los proyectos, los movimientos, son los que lideran, son los que mandan de alguna forma y también como los que inventan las cosas, iniciadores, inician. Luego vienen los que hacen realidad las cosas, los que concretan las cosas, estos son los realizadores y que son el búfalo, la serpiente y el gallo, le sigue el grupo de los transformadores que son los que cambian las cosas, los que transforman todo, los rebeldes, los que desordenan lo que hicieron los otros, que son el tigre, el perro y el caballo. Y por último está el grupo de los soñadores que son aquellos que se encargan de la parte emocional, de los sentimientos, de la belleza, de la estética, de las emociones, de los sueños y estos son la cabra, el jabalí o chancho y la liebre o conejo. Estos tres son los encargados de eso. Entonces, los dividimos así por grupo para ver cómo nos trata el dragón. El dragón como iniciador, como líder, él tiende o va a tender a favorecer a sus compañeros de grupo. O sea, el ratón y el mono se encuentran con un año de grandes oportunidades. Sin embargo, el dragón no tiene que decir o creer que está entrando como en su fiesta de cumpleaños. No, está entrando en un año de exámenes. Enormes desafíos. Los años propios no son fáciles. Son años en que se nos desafía a mostrar de qué somos capaces. ¿Ah? Qué tanto hay debajo de todo este adorno. ¿No? Por eso íbamos al dragón perfecto, ¿no? A la purificación de repente. Pero sí, el ratón y el mono pueden estar contentos porque se les van a abrir muchísimas oportunidades durante la regencia del dragón. Luego, el grupo de los transformadores, el tercer grupo, es el que queda en proceso de transformación intensa. porque el perro es el opuesto complementario del dragón. Por lo tanto, entra en un año de transformación enorme. A veces es alegre eso y a veces es bien difícil. Se llaman los años opuestos porque todo es una batalla y esto al perro le viene con todo. pero al mismo tiempo el caballo y el tigre inevitablemente experimentarán un enorme cambio de vida en todas sus rutinas, en su medio ambiente, a lo mejor en su hábitat, a lo mejor en sus relaciones, pero prepárense tigres y caballos que la vida les va a cambiar pero muchísimo y el perro va a estar en la batalla todo el año. Luego tenemos al grupo de los realizadores, el búfalo, la serpiente y el gallo. Esos han estado durante el reinado de la liebre o del conejo, han estado experimentando lo que les va a tocar al perro, al tigre y al caballo. O sea, el gallo es el opuesto complementario de la liebre. Por lo tanto, los gallos a esta altura ya no les quedan ni plumas, te digo, porque han tenido un año riquete difícil, les ha pasado de todo, han tenido que enfrentar de todo y por ende el búfalo y la serpiente también la han tenido más dura, ¿no? Entonces, ellos ahora como que entran en la siguiente fase, como que salen del horno más cocinaditos y tienen un año mucho más agradable, más fácil. Y bueno, y también un poco obviamente siempre sembrando lo que cosechaste, o sea, al revés, cosechando lo que sembraste, lo dije al revés. Claro. Cosechando lo que sembraron, o sea, depende también cómo enfrentaron sus dificultades que va a ser lo que va a tener por consecuencia. Y por último tenemos al grupo de los soñadores, que esos están bien beneficiados porque tienen un año bastante, bueno, como el dragón es un animal mítico, tiende también a ser romántico. Y estos tres soñadores van a tener un año bastante emocional considerando que la liebre va a venir requete machacada después de su año cíclico, la van a sacar así casi en anda entre los otros dos, pero este año, bueno, la liebre se recupera, pero enormemente, pero también ese otro que a ver cómo enfrentó las cosas es cómo lo va a vivir ahora, pero en general yo diría que la liebre recupera el resuello y la cabra y el jabalí, bueno, esos van a estar van a estar muy, muy emocionales, sus vidas van a estar en torno a grandes cambios en sus vidas emocionales, en todo lo que tiene que ver con los sentimientos, así más o menos como vemos a los doce animalitos durante el reinado del dragón. Mira, como serpiente te lo agradezco mucho y a los otros colegas animales les deseo lo mejor. Quiero hablar, Ángeles, del 2024 y su regenta, el número 8, ¿qué nos trae? Bueno, mira, el número 8 en la numerología como lo veo ahí en uno de los capítulos, ¿cierto? Es un número que tiene que ver con la abundancia, o sea, de alguna manera este cambio en la economía mundial está reflejado en ese 8, porque claro, está transformándose, piensa tú que la economía mundial actualmente, así como la tenemos, no es muy benéfica para la gran mayoría de los países, no ha estado nada de benéfica, entonces, esto nos estaría como impulsando a un cambio económicamente mejor, pero también otra manera de enfrentar la economía, no, mira, como cambios en la manera en que se enfrentan las economías a nivel mundial, a cómo se entiende lo que es trabajar en equipo, los propios países uniéndose para lograr distintas cosas, en fin, creo que el 8 más que nada está apuntando mucho a la abundancia o al cambio o a la transformación de todo lo relacionado con lo económico, con la economía, también en el micro y en el macro, te diría. Y viéndonos también que en tus libros sobre los horoscopos chino, tienes a muchos famosos respecto de sus animales regentes, en el caso de los dragones famosos, muchos creadores, mucha gente que su nombre ha seguido viviendo a pesar del tiempo, por nombrar. Dragones inmortales, yo lo titulé como dragones inmortales porque son inmortales, viste, tremendos personajes. Salvador Dalí, Gustav Biffel, Sigmund Freud, Sarah Bernard, Nikola Tesla, hablando de la tecnología misma. Hasta la Juana de Arco. O el mismo Luis Carroll, en el fondo son creadores. O sea, y tremendos, tremendos, o sea, solo con Tesla ya nos podemos quedar para adentro, pero mira, hasta Darwin en su momento fue muy importante, todo lo que él, él cambió todo, un paradigma así, pero enorme que había respecto a la formación de la especie, etcétera. Eiffel, bueno, también creó un nuevo estilo, mira lo que todas esas construcciones de fierro que en ese tiempo eran inimaginables, ¿no? Pues ya te decía, bueno, la Juana de Arco en su momento en que las mujeres no eran nada, porque eran nada, ella terminó dirigiendo un ejército, o sea, eso es solo un dragón, ¿no? Bueno, ¿para qué decir Dalí? O sea, mira, yo me engolosiné con estos dragones, con cada uno de ellos fascinante, fascinante, qué personaje, bueno, los propios escritores también, ¿no? Que nosotros que tenemos estos dos tremendos poetazos que son dragones, que son Pablo Neruda y Vicente Huidoro, imagínate, bárbaro, no, en todos los ámbitos, sea el arte, sea la ciencia, porque también hay científicos, hay gente extraordinaria, te digo, los dragones rompen el molde, eso estamos claros, y los años dragón siempre son extraordinarios, siempre cosas muy importantes pasan en la historia, el dragón no, por algo hay un ser mítico entre medio, mira que loca esa realidad, porque también le da como cuerda a la creatividad humana, por eso que te digo que son años de muchos descubrimientos, de muchos inventos, muy sorprendentes, muy, muy, muy sorprendentes, yo te diría que la inteligencia artificial va a empezar a ser como hoy en día son los celulares, o sea, acordémonos que nosotros en el 99-2000 teníamos unos ladrillitos de este porte que solamente servían para hablar, y así, y así nomás porque tenía que hablar y al 3 y al 4 exactamente y hoy en día son pequeños computadores que ya hacen de todo, absolutamente de todo, entonces con la inteligencia artificial va a pasar que primero va a ser como algo que está dentro de una elite pero de ahí a poco se vuelve popular y se va a meter en todo y se va a convertir en algo de uso de todo el mundo. Ángeles, en los minutos que nos quedan a hablar de las sensaciones y sobre todo el pulso lector de tus lectoras, vi en tus redes que presentaste el libro en Uruguay, ¿cómo fue ese recibimiento? Bueno, mira, todo lo que yo te pueda decir de mi camino por Uruguay cada cosa más linda que la otra, yo ya llevo 15 años publicando en Uruguay, año a año voy pero inevitablemente asisto a la feria del libro, hago talleres, hago muchas actividades y la verdad es que ya como que sé, es mi segunda patria, 100%, tengo como buena parte de mi corazón ahí puesto entonces yo cuando yo siempre digo yo a Uruguay yo no llego, yo vuelvo siempre, ¿no? Bueno, y en esta oportunidad fue especialmente hermoso todo, el encuentro con todo, con los editores, con los lectores, con todo precioso que quieres que te diga, yo siempre vuelvo así pero con el corazón lleno y fue muy bonito porque al mismo tiempo llegué a Chile un día jueves y me estaban esperando invitada a un estelar de TVN que era para la recepción de los Juegos Panamericanos y fue como súper lindo llegar de la tele de allá así que me estuvieran esperando a la tele de acá fue como lindo y fue un estelar muy simpático, muy gracioso, muy juguetón, digamos ya no era quizás tan bueno, se estaban esperando los Juegos Panamericanos y que yo decía bueno, estas cosas, estas instancias son tan buenas en estos años de tanta guerra, de tanto dolor, de tanta división, encontrarse con algo que a la gente la alegra y la une. entonces fue bonito, fue bonito y bueno, y ahí partí con mi promoción en Chile que estoy bien contenta el lanzamiento en Concon en el centro nuestro espacio un centro precioso que está bueno, está en Concon y que he hecho siempre muchas cosas con ellos fue lindísimo no, mira me encanta me encanta en realidad tanto Uruguay como Chile tener este este encuentro con la gente así en directo ahora por letú próxima semana voy a estar en Santiago unos días voy a ir a varias librerías a firmar y me encanta ese encuentro con la gente directo y hacerle siempre se ríen porque mis dedicatorias son bien grandes o sea por letú en la Feria del Libro en Uruguay en Montevideo la charla por letú fue como de una hora y cuarto y estuve casi tres horas firmando libros claro porque la cola era gigante y yo no soy de esas que le pongo con mucho cariño y chao no, yo le pongo el signo le hago predicciones le cuento los tremendos cuentos entonces bueno, me demoro un montón entonces las colas son gigantes pero me gusta porque ese encuentro con la gente me encanta me encanta es lindo hay no sé cada vez que cada vez que trabaja en el horóscopo chino existe esa posibilidad mínima de de asombro por parte por parte de la psicostróloga de la autora del libro o no o no es o no es algo que se da no, no, corazón yo soy la más sorprendida de todos porque yo empiezo tengo como un sistema de trabajo entonces voy primero como con toda la estructura y voy dejando las predicciones siempre para el final porque ahí trabajo con los oráculos con los mapas con los ciclos en fin pero yo me sorprendo inmensamente y te digo que hablando de que eres serpiente ahora estoy preparándome para para trabajar en el libro La Serpiente de una manera bastante distinta de lo habitual porque yo normalmente empiezo a trabajar en los libros como más o menos en abril y esta vez tengo invitaciones para hacer talleres en Europa entonces voy a viajar voy a pasar el invierno europeo allá o sea nuestro verano allá entonces como voy a tener bastante tiempo me voy a dedicar a trabajar en el libro de la serpiente con mucho mayor antelación de lo normal y también en otro clima en otro espacio para mí un cambio radical pero bueno no me extraña porque como soy tigre estoy en el cambio de vida así que está está coincidiendo totalmente así que ya sabes tu serpiente va a venir otra cosa de hecho yo ya estoy viendo que en la portada va a ser el uruguru ¿viste? la serpiente que se traga la cola ya la tengo pero más que clara así es en la portada de todas maneras pero viste que ahora la portada fue asomándose por una ventana porque es la ventana un nuevo tiempo claro ahora estamos entrando en un tiempo nuevo viste ahí el dragoncito ahí asomadito esto es un tiempo nuevo aquí aquí sí que estamos entrando en otra porque mira el ciclo del cambio de paradigma comenzó el 2020 con el ratón todo siempre empieza el ratón siempre va primero y va a llegar hasta el 2031 va a terminar con el jabalí de metal hasta el 31 ahora nosotros ya estamos para el 24 y 25 que van a ser años de madera pero después vienen los dos de fuego y los dos de tierra y el mundo que conocemos está transformándose de una manera tan extraordinaria que te digo para cuando lleguemos al 2032 con el ratón de agua vamos a estar casi como en otro planeta totalmente bajo otras condiciones cambiado total este es el gran cambio de paradigma y cuando te digo cambio de paradigma nos podemos imaginar como cuando se cambia de un siglo para el otro imagínate en 1900 cuando la gente iba de pollerones largos en coches de caballo y al ratito salieron los autos los aviones imagínate el cambio paradigma ahora en el 2000 cuando llegó ese dragón de metal detrásito vino la serpiente con las torres gemelas y ¡buah! tremendo cambio 2012 otra patada cambio de nuevo y ahora a ver estamos no estamos viviendo esto es fascinante estamos siendo estamos siendo testigos de una historia pero fascinantemente sorprendente sorprendente sí muy sorprendente yo digo esto parece no sé Bradbury se nos quedó chicos no esto ya no es ciencia ficción esto ya es la historia de mañana totalmente bueno qué más poder agregar recomendarles para que no nos están viendo y escuchando hola o quien o las seguidoras de Ángeles Lazo que la aman por sobre todas las cosas lo he visto en sus redes este horóscopo chino 2024 año del dragón de madera editado por Aguilar y simplemente darte las gracias Ángeles por tu tiempo y estos minutos finales son tuyos para que digan lo que gustes bueno recordarle a la gente que también está en todas partes mi libro de magia que es un tratado de magia para quienes quieran aprender magia el círculo mágico y también está en la astrología del sol y de la luna que es la unión este que está el círculo mágico este que está en pantalla el círculo mágico que voy a perdón perdón que le interrumpa Ángeles no lo he leído pero obviamente para una próxima vez poder tener una conversación respecto a este es que de verdad es un tratado de magia o sea ahí tienes de todo de piedras de plantas de sueños de elementales de luna es bueno es trabajo de una investigación largo camino de una bruja como yo una bruja de la nueva era y siempre un gusto poder conversar con nuestra bruja favorita cuando queremos ir por un poco de sabiduría vamos directo con Ángeles Lazo muy agradecido de esta conversación con los traficantes de cultura siempre me encanta hablar con los traficantes de cultura un gusto y bueno un gusto Ángeles hasta la próxima y que más poder decir nos vemos adiós nos vemos chau 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 ¡Gracias!